Suena guitarra querida Suena, suena que es mi vida, flor marechita y sin esencia Busco en la muerte carecia, nada en el mundo me halaga Porque siento que se apaga, porque siento que se apaga El candil de mi existencia Cuantas veces cariñosa, mi patrona te templó Y a tus cuerdas se rimó, sus frescos labios de rosa Como diciéndote hermosa, de mi gaucho compañera Te saludo placentera y una dulce vida linda Dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita Que al corrión de mi encimera Suena así que mi alma llena Que una tristeza profunda Quiere romper la coyunda, quiere romper la coyunda Que a padecer me condena Pero es tan grande la pena Que siento al abandonarte Que solamente al dejarte Oh cariñosa guitarra Que el alma se me desgarra Que el alma se me desgarra Y el corazón se me parte Fuera y te Gracias por ver el video